Tenemos una lucha muy fuerte por delante. Ellos están usando a nuestro país como su alcancía para construir a China. Y otros países están haciendo lo mismo. Así que estamos perdiendo buenos empleos, muchos de ellos. Cuando ven lo que está ocurriendo en México, un amigo mío que construye plantas allí, algunas de las más sofisticadas y mejores del mundo, con Estados Unidos no tanto. Ford se está yendo. La división de vehículos pequeños. Miles de empleos que se van de Michigan, de Ohio, se están yendo y no podemos permitir que esto continúe. Hay problemas de cuidado infantil. Hay cosas en las que Hillary y yo estamos de acuerdo. Quizá estamos un poco en desacuerdo en cuanto a cifras, cantidades, y qué es lo que vamos a hacer. Pero quizá hablaremos de eso más adelante. Pero tenemos que ponerle fin al robo de nuestros empleos, que se lleven nuestros trabajos y que nuestras compañías se vayan de Estados Unidos y estén despidiendo a sus empleados. Vean lo que está pasando con IDES Acondicionados Carrier en Indianapolis. Ellos despidieron a 1,400 personas, están yendo a México. Cientos y cientos de compañías están haciendo lo mismo. No podemos permitir que eso siga. Bajo mi plan, pienso reducir los impuestos considerablemente, hasta 15% para las empresas y pequeños negocios. Esto va a estimular la creación de empleos, como no hemos visto desde el gobierno de Reagan. Será algo hermoso. Las empresas vendrán, van a construir, se van a expandir. Nuevas empresas se van a iniciar y estoy ansioso por hacer este trabajo. Tenemos que renegociar nuestros acuerdos comerciales y tenemos que ponerle freno a estos países que se están llevando nuestros trabajos. Bueno, creo que el negocio es un problema. Claro, nosotros somos 5% de la población del mundo. Tenemos que negociar con el otro 95%. Y tenemos que tener un negocio de negocio. Tenemos que negociar con el otro 95% de manera justa. También tenemos que tener un sistema impositivo que al trabajo le dé lo correcto como compensación. Y el plan que Donald tiene, estuviéramos de nuevo con problemas económicos, fuera la versión más extrema de aquellas, el corte de los impuestos para las personas que están, digamos, que son más pudientes. No es así como nosotros crecemos la economía, no. Tenemos una forma diferente de mirar cómo es mejor que la economía puede crecer, cómo podemos tener inversiones que van a producir trabajos y aumentar los ingresos. Tenemos algunas perspectivas diferentes, yo lo entiendo. Donald ha tenido mucha fortuna en su vida y eso es muy bueno para su beneficio. Comenzó su negocio con 14 millones de dólares que él tomó prestado de su papá. Y él, claro, que cree que mientras más se ayude a las personas pudientes, pues mejor para la economía. Pero yo tengo otra experiencia. Mi papá tenía un negocio pequeñito. Él, en estas mesas largas, él imprimía la tela. Y entonces lo que yo creo es que lo más que podamos hacer para la clase media, mientras más podemos, podamos invertir en usted, en su educación, en sus habilidades, en su futuro, mejor estaremos y más creceremos. Ese es el tipo de economía que quiero. Quiero darle un seguimiento, señor Trump. Usted ha dicho que quiere crear 25 millones de trabajos, sí, millones de trabajos a los americanos. ¿Cómo podemos traer nuevamente a las industrias, nuevamente a este país que se han ido a la exterior? ¿Cómo le va a decir usted a los fabricantes que tienen que volar? Bueno, para comenzar, mi padre me dio un pequeño préstamo en el año 75 y he trabajado con compañías que he creado y hemos generado millones de dólares. Y lo digo porque ese es el tipo de filosofía que requiere nuestro país. El país tiene problemas, no sabemos lo que estamos haciendo en términos de devaluaciones y todos estos países en el mundo, especialmente China, son los mejores en esta práctica. Lo que nos están haciendo es una cosa muy triste. Así que tenemos que renegociar nuestros pactos comerciales. Se están llevando nuestros trabajos, ofreciendo incentivos y haciendo las cosas que nosotros no hacemos. Te doy el ejemplo de México. Ellos tienen un sistema fiscal diferente. Cuando nosotros le vendemos a México, hay un impuesto que es automático, 16% aproximadamente. Cuando ellos nos venden a nosotros, no hay impuesto. Es un acuerdo defectuoso. Ha sido defectuoso por muchos años, pero los políticos no han hecho nada al respecto. En justicia, la secretaria Clinton, sí, si me lo permite, quiero que esté contenta. Es muy importante para mí. Pero en justicia, cuando la secretaria Clinton comenzó hablando de esto recientemente, ella lleva 30 años en esto. ¿Por qué no ha mejorado estos acuerdos? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es defectuoso. La secretaria Clinton y otros políticos tenían que haber hecho eso hace muchos años. No hacerlo ahora, porque nosotros hemos generado un movimiento al respecto. Debían haber hecho esto hace muchos años. Lo que está pasando con nuestros empleos y con nuestro país y con nuestra economía es, mire, debemos 20 mil millones de millones de dólares. Sí, pero la pregunta es, ¿cómo va a traerse nuevamente los trabajos a estos fabricantes americanos? ¿Cómo los podemos traer acá de vuelta? Lo primero es disuadir a las empresas de llevarse los empleos. Hay miles de empresas que se están yendo en números más altos que nunca. Y lo que se hace, bueno, está bien, se quiere ir a México, a otro país, bueno, mucha suerte, buena suerte. Pero si piensan que van a producir sus productos allá, aires acondicionados, vehículos o galletas, para traerlas a nuestro país sin pagar impuestos, están equivocados. Y cuando ustedes les digan a ellos, van a tener que pagar impuestos, las cosas cambian. Los políticos no quieren hacerlo porque hay intereses especiales. Esas compañías se van porque muchos políticos son los dueños de esas empresas. Lo que estoy diciendo es que nosotros podemos evitar que las empresas se vayan. Tenemos que evitar que se vayan. Y ese es un factor muy importante.